Hola pequeños Spice, venidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino el Spire Culel, superhéroe del Barça que no sirve para nada Bueno, hoy se ha presentado otro grupo anti-Laporta, vamos a llamarlo así, otro grupo que no está contento con la gestión de Laporta No les llamaré oposición porque ellos dicen que no se van a presentar, que no son una candidatura, que son simplemente No sé, como un grupo de, un think tank o un grupo de brainstorming o no sé, un grupo que lo que intenta es ayudar con, supongo, con crítica constructiva Bueno, os voy a leer un poco porque no entiendo muy bien que coño son, pero bueno, es igual, os lo voy a leer Y es el segundo, este se llama, el de otro que había salido se llamaba Somunclam, que también era una cosa parecida a esta Que es una cosa, bueno, medio indefinida, pero que ellos parece que lo tienen claro, yo no sé muy bien que coño son, pero ellos lo tienen claro Y ahora está este que se llama Suma Barça, ¿vale? Que dice, entre comillas, su portavoz y uno de sus fundadores, dice, para recuperar los activos perdidos y asear y ordenar el club Y curiosamente, el portavoz se llama Ricard, de Ricardo Font, igual que Víctor Font, pero no son familiares y tienen nada que ver en uno con el otro Pero qué curioso que los dos tienen el apellido Font, lo digo porque no sé, hay apellidos que se van repitiendo Os voy a leer un poco la noticia del diario Sport de lo que ha pasado con este grupo que se ha presentado, no sé si hoy o ayer Y voy a leer el artículo de corrido y esto así os enteraréis mejor de lo que va, porque si lo tengo que explicar Como yo no me he enterado muy bien al leer el artículo, pues, no es que no me haya enterado muy bien Que lo veo un poco todo en específico, ¿no? No entiendo muy bien cuál es la misión No sé exactamente si se van a acabar presentando, si no, si simplemente quieren hacer ruido para dejar ver las cosas que se hacen mal Que para eso, no les quiero decir nada, pero para eso está el Spider Culé Lo digo porque yo ya tengo, ya estoy entrenado para recibir el hate de los barcelonistas más débiles Y por lo tanto, si no quieren exponerse, que no se expongan Que para eso está el Spider, que el Spider no le tiene miedo a decir la verdad y hacer un diagnóstico de lo que pasa Y encima, con humor y poniéndole nombres a las cosas, que a la gente le ofenden Porque el mundo es muy duro y encima viene el Spider Culé y le llama Caquilla, Rafinha Y a Tigriño le llama Gatiño Anda, no me jodas, no me jodas, que si se te ofende, no sé, si se te ofende, yo vigilaría donde me siento Porque igual te sentaste en una silla que tenía un pepino puesto vertical y te ha entrado por el recto Claro, y por eso estás siempre ofendido y te crees que es lo que yo digo No, que tienes un pepino metido en el orto Bueno, dice la plataforma suma Barça a un movimiento de socios del FC Barcelona Que quiere convertirse en un foro a eso, un foro, mira, está solucionado Bueno, en la tercera línea ya se sabe lo que es De participación para los afiliados y seguidores de la entidad azulgrana Hizo su presentación oficial este jueves Vale, es un foro, vale, es un foro, no es un think tank, no es un brainstorming Bueno, un foro es un brainstorming colectivo Dice, Ricard Font ha ejercido como portavoz de esta nueva plataforma Crítica con la gestión realizada por el presidente Joan Laporta Desde que inició su segundo mandato al frente del club Bueno, yo no fui crítico con Laporta la primera temporada Tampoco lo fui mucho la segunda En esta tercera ha sido un despelote y he sido muy crítico Porque creo que las cosas hay que criticarlas cuando pasan Lo que no puede ser es Yo soy crítico con Laporta porque no me gusta Laporta Yo soy crítico con este porque no me gusta Yo a este nunca lo critico porque me gusta No, eso no es así Eso no ayuda al Barça Al Barça hay que criticarlo, no al Barça A los que llevan coyunturalmente en un momento dado del espacio-tiempo de este universo Están a cargo del Barça A esos hay que monitorearlos, fiscalizarlos Y cuando lo hacen bien Simplemente asumir que para eso los pusimos ahí Tampoco hay que estar todo el día frotándoles la espalda Y cuando lo hacen mal Hay que levantar la voz y decir Eh, que os desviáis del camino Y cuando lo hagan muy bien Y hagan algo de mucho mérito Entonces se aplaude ¿Vale? Pero por gestionar bien el club Ni se aplaude Ni se te dan medallas Que para eso te presentaste Y para eso tienes la gobernanza del club Porque tú dijiste que tú lo ibas a hacer bien Entonces solo falta que yo ahora te haya que aplaudir Por hacer algo que viene de facto Que viene por defecto No, 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 no Cuando lo hagas muy bien Te aplaudiré Si lo haces bien No, porque eso es lo que tú prometiste Y por lo tanto eso es tu obligación Eso ya no hay que aplaudirlo Eso es tu obligación Que lo haces mal Eso no es tu obligación Eso me toca levantar la voz y gritar Y explotar y hacer lo que me toca Lo que sea necesario Dice este señor Dice Reflexionó También dijo claro que Abro comillas No somos una precandidatura Cierro comillas Si no Abro comillas Un espacio de juego Con la idea de unir y hacer propuestas Para mejorar el club Cierro comillas Fond personificó No Personificó a asegurar que Abro comillas No tengo ninguna intención De presentarme Cierro comillas A la carrera por la presidencia del Barça Es decir Saben estos foros Que quieren un protagonismo Para poder levantar la voz Para poder criticar Para poder ser Crítica constructiva No necesariamente destructiva Ya veremos Ya veremos a ver Cómo Ya veremos a ver Cómo se presentan Una cosa es lo que uno dice Y luego otra cosa es lo que hace Veremos a ver qué hacen Ellos y el otro grupo Que también se ha presentado Para hacer este tipo de maniobras Estos foros públicos Como si no hubiese No hubiese voces disidentes Es verdad Que en Youtube hay voces Que le comen el sable A Xavi Y a la porta todo el tiempo Pero también estamos los que no O sea Ya hay un balance Ya hay un balance en la fuerza Pero bueno Si hay grupos que quieren aparecer Para dar su opinión Y mejorar la situación del Barça No seré yo el que les ponga Palos en las ruedas Ojo Si lo que dicen me parece una gilipollez Lo diréis Si me parece que es correcto Pues lo aplaudiré Ya está Dice Bueno hay tres políticos Ya te digo que si hay políticos Que estuvieron en la Generalitat de Cataluña Ya está mal Ya no me hace mucha gracia Pero espérate Dice Font Abro comillas El mejor jugador de la historia Es del Barça Refiriéndose a Messi A Messi Dice Font Ricard Font Dice Abro comillas El mejor entrenador Del momento Josep Guardiola Es del Barça Seguramente el mejor directivo del momento Ferran Soriano Es del Barça Seguramente uno de los mejores managers del momento Chiqui Bigristain Es del Barça Seguramente el mejor jugador europeo del momento Lamín Es del Barça Excepto el último El resto de activos están lejos del club Ahora mismo Los tenemos que recuperar Vivimos al límite En la angustia Bueno a ver Al límite en la angustia A ver Vivimos puteados Tampoco estoy en la angustia Tampoco estoy todo el día angustiado Estoy angustiado Dice Seguró Ricard Font Que consideró Que el punto de inflexión Para iniciar la deriva del club Fue la marcha de Neymar al PSG Que puede ser Con esos 220 minutos Bartomeu se volvió loco Y a partir de ahí La locura no Cesó en ningún momento Dice En el turno de preguntas El portavoz de este espacio de juego Como ellos mismos se consideran Comentó que Abro comillas Hace muchos años Que oímos hablar De los ismos Laportismos Bartoloseismos No sé qué Dice Ahora lo que toca Es unidad Pero define unidad Porque cuando decís unidad No sé a qué os referís Yo cuando La gente dice Defender al Barça O hay que estar unidos No sé a qué se refieren Si defender al Barça Es decir lo que unos quieren Y estar unidos Es decir lo que unos quieren Eso a mí no me gusta Porque yo creo Que cada uno tiene que poder Estar unidos Es Que cada uno Diga la suya Y todos nos respetemos Como barcelonistas Lo que no puede ser Es que tú digas la tuya Yo diga la mía A ti no te gusta Entonces yo ya no soy del Barça Ah Mira lo que adulto Mira lo que mayorcito Eso es unidad para ti Unidad es que yo haga Lo que tú quieres Pues mira Para mí unidad es que tú Hagas lo que yo quiero Entonces ¿Qué quedamos? ¿Quién tiene razón? Ninguno de los dos La razón la tiene Aquel que sabe escuchar Y respetar La opinión De otro hermano barcelonista Si no tienes esa capacidad Hijo mío El que tienes un problema Eres tú Y lo sabes Y como tienes un problema Quieres que los demás También lo tengamos Punto Dice ahora lo que toca Dice No le hemos explicado El proyecto a La Porta Ni a nadie La idea es que a partir De septiembre Vayamos creando foros Y explicando Por distintos lugares A peñistas y demás Lo que somos Y escuchando las opiniones De los barcelonistas Escuchando las opiniones De los barcelonistas ¿Te gusten o no? Esto es lo que faltaría Decir en la frase ¿Nos gusten o no? Pues señores Ricard Font Este canal está abierto Por si quieren venir A hablar de algo Yo estoy aquí Dispuesto Dispuesto Dice Además Fono Esgrimo Que hemos intentado Hacer un diagnóstico Que no se concreta En el ahora Hoy tenemos problemas concretos Tenemos que mirar De donde vienen Para encontrar la solución Estamos aquí Por una transición Post Messi Que debíamos ordenar Consideramos que la gestión actual No nos gusta Y como la directiva actual No crea algo Como Suma Barça Lo hacemos nosotros Es decir Que Suma Barça cree Que el foro de debate Lo tenía que haber creado Joan Laporta No Joan Laporta Lo que tenía que hacer Es ser transparente Tener gente Con mucho conocimiento En los diferentes cargos De responsabilidad Y llevar el club Como Dios manda Y sabiendo que el club está mal No meterse él solo En jardines Como los de Xavi Porque se cree Que su carisma Le va a salvar Absolutamente de todo Cuando yo os digo yo Que no Porque su carisma Tiene un límite Y su carisma No está siempre presente Y os lo digo Porque lo sé Dice Sobre su relación Con Víctor Font Simplemente dejo claro Que Abro comillas Nos conocemos Desde hace mucho tiempo Pese a la coincidencia Del apellido No somos familia Ni nada Cualquier futura candidatura Es bienvenida a sumar A este espacio Igual que la directiva actual Todo el mundo Dice Para Font El resto de integrantes De suma Barça Y el resto de integrantes De suma Barça Neymar debía ser El sucesor de Leo Messi En el plano deportivo Tras un periodo de transición Y su marcha simboliza La falta de estrategia deportiva Y de adaptación del Barça A los cambios del mundo Del fútbol Tanto en cuanto a la gestión Como al modelo de negocio Y que han llevado A la situación De decadencia Y crisis De la que intenta salir Ahora la entidad Azulgrana Es el segundo grupo opositor Que se ha presentado Esta semana Después de Som un clam Señores Señores Se amontonan Las voces Críticas Y disidentes Que seguramente Como yo Estábamos a favor De la porta Porque entendíamos Que la porta Simbolizaba unos valores Unos valores De transparencia Unos valores De respeto Unos valores De gestión Y lo que nos hemos encontrado Es que ni una cosa Ni la otra Y que al final Lo de la pancarta Y lo del carisma Está muy bien Si lo sostienes Con lo otro Si lo otro no está Te puedes meter el carisma Por el culo Que no sirve para nada No se puede gobernar A base de carisma Hay que tener realmente Conocimientos de lo que haces Y hacer las cosas bien Y en la última temporada Las cosas se han hecho Realmente muy mal Entre lo de Chavivito Roque Amigos míos Yo lo siento mucho Para muchos Que os joda a muchos Porque sois niñitos Pues lo siento En el mundo de los adultos Esas dos maniobras Son dos cagadas De campeonato mundial Y hay que decirlo Claro y alto Para que no se repitan Puntos Por tu bien también No te creas que lo hago Para putearte Lo hago por tu bien Porque imagino que tú quieres Que el Barça vaya bien ¿No? Pues para que el Barça vaya bien Las cosas que se han hecho este año No se pueden volver a repetir Hijo mío Porque si no el Barça Es el hazme reír No porque yo me meta con el Barça Y ponga nombres a los jugadores Sino porque el Barça Hace cosas Que las ve todo el mundo Que son incuestionables Que no son Interpretables Y sabes lo que piensa todo el mundo Que el Barça hizo el ridículo con Xavi Y espérate con Vitor Roque Señores Nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.